Se han acercado muchos docentes, porque si bien nosotros hablamos de inclusión todo el tiempo, tenemos que brindar las herramientas para que esa inclusión sea real y efectiva. La verdad que hay muchas personas sordas que están siguiendo diferentes carreras, pasan ciclo básico, pero quieren seguir estudiando. Entonces se acercan los docentes que realmente quieren capacitarse y quieren tener las herramientas necesarias para poderlos incluir. ¿Por qué tanta gente? Es como que era una lengua un poco desconocida, que solo la manejaban los sordos, pero a su vez es necesario que se comuniquen con el resto. Entonces como que surgió la necesidad, la imperiosa necesidad de poderse comunicar y de socializar, por supuesto, entonces ese es el efecto, realmente ese es el efecto. Y después, a medida que estos son talleres de lengua de señas, yo recién recalqué que era sensibilización y concientización y herramientas laborales, pero laborales para los docentes, para poder incluir. Después tenemos el curso de lengua de señas y la licenciatura en lengua de señas, que es el convenio que tenemos suscripto con CINDE desde la Intendencia de Maldonado, que ahí tenemos 120 personas que están cursando este año. Ellos sí van a salir con un título de idóneo o con una licenciatura y este año vamos a tener por primera vez en el departamento, que no vamos a decir los precursores, pero sí, porque Montevideo solamente tiene los primeros siete intérpretes de lengua de señas en todo el departamento, en la historia del departamento de Maldonado. Por eso nos sentimos realmente orgullosos. Es una apuesta muy importante de la Intendencia y que tiene siempre, nosotros nos hemos apoyado en la dirección de educación, se ha hecho un trabajo en equipo, que la verdad que estamos muy contentos.